Quiero invitarte a que juntos hagamos esta oración. Quiero invitarte a que juntos volvamos al camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Bendito sea el Señor y bendito sea el santo plan perfecto y poderoso que tiene para nuestras vidas. Te glorificamos Padre y te glorificamos Hijo porque tú al llamarnos has rescatado nuestra vida de una vida de mediocridad a una vida de grandes retos. Tú al llamarnos nos has rescatado de ese vacío profundo para llenarlo de grandes retos. Y cada vez que nos apartamos de la misión que tú nos has dado, Señor, nos herimos, Señor, nos frustramos, Señor, nos hundimos y nuestro corazón se entristece. Por eso, Señor, en este día quiero orar por todas las personas que están frustradas en su vida, todas las personas que de una u otra manera se sienten apartadas de la misión que Jesucristo le ha dado. Este tiempo de pandemia de encierro que los apartó de las misiones que tenían y que ahora sus corazones se sienten apagados, entristecidos. Incluso muchos se han enfermado y han quedado en cama sin poder moverse, enfermos, con el cuerpo debilitado, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, sin ganas de levantarse ni enfrentar la vida. Ya no tienen ganas de trabajar, de leer, no tienen ganas de orar, porque este tiempo les quiso robar la misión en el nombre de Jesucristo. Recupera la misión de tu vida en el nombre de Jesucristo. Recupera el objetivo de tu vida en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina y lleva adelante la misión que Jesucristo te ha dado, que todo lo que has vivido hasta ahora sea solamente para fortalecerte, no para hundirte. Que todo lo que has pasado hasta ahora, que quiso apagar tu misión y tu fe, sea para fortalecer más tu fe y tu fe cada vez sea más firme y nunca nada lo vuelva a desmoronar. Bendito Señor, bendigo a cada hermano, a cada hermana que está en su casa, en su hogar, con su familia, en el hospital y no puede moverse de una habitación, no puede moverse porque está deprimido y rendido. Porque su mente le dice que ya no puede hacer nada, que su vida se acabó, que ya no se puede cambiar nada, que todo está mal, que su cuerpo está mal. Señor, libera, libera esa mentalidad, libera esa mentalidad de gente derrotada y mediocre, libera esa mentalidad de esclavo, porque tú los has llamado para hacer obras maravillosas. Tú los has arrancado de la esclavitud para que en la libertad descubran la promesa que tú les tienes preparado. Que todo aquel que se ha rendido en su corazón se levante con un corazón nuevo y firme. Que todo aquel que se ha rendido en su vida se levante con un corazón nuevo y fortalecido. Porque tu santo nombre es Jesucristo, tu santo nombre es Jesús el Resucitado, es el que nos levanta, nos sana, nos libera y nos devuelve a la gran misión de servirte y de entregar nuestra vida por ti, por la iglesia, por la Eucaristía, por el Evangelio. Que la bendición de Dios los inunde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.